Abre María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Abre María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría. Y por todo lo que tengo Y pase hasta el mundo en el amor Por él es lo que quiero, por él es lo que quiero Ave María, cuando sigas mía Y si me quisieras, yo no me daría Ave María, cuando sigas mía A mi tu cielo yo me llevaría Ave, ave María, dime si un día serás mía Ave, ave María, dime si un día serás mía Ave María, cuando sigas mía Dime, dime, ave María Dime, dime si serás mía Dime, dime, ave María Dime, dime si serás mía Dime, dime, ave María Dime, dime si serás mía Dime, dime, ave María Dime, dime si serás mía Dime, dime, ave María Gracias por ver el video.